El Departamento de Salubridad Público manda información para los viajeros, especialmente para las agencias de viajes y también las aerolíneas que tienen oficinas, por ejemplo, en el aeropuerto y en el vecindario. El Departamento de Salubridad Público manda información para los viajeros, por ejemplo, en el aeropuerto y 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 en el aeropuerto. Se quiere decir que usa repelente, usa camisa o flanel t-shirt en la manga larga, ca riches o lleno de jeans oca贅 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.